Muchas gracias, muy buenas tardes amigas y amigos, muy agradecida por esta oportunidad de venir a platicar con ustedes, de encontrarme con hombres y con mujeres que siempre están trabajando para salir adelante. Me da mucho gusto estar compartiendo este presidio con Xochitl, Xochitl Galvez, una mujer trabajadora que conocemos de mucho tiempo y con la que estamos haciendo equipo porque es con gente como ella con la que vamos a lograr la transformación que le urge a la ciudad, que le urge también a nuestro país. Me da gusto estar con Octavio, Octavio va a ser nuestro próximo delegado, nuestro próximo alcalde, va a ser el primer alcalde aquí en Milpalda y quiero que le demos un fuerte aplauso porque sabemos que lo va a hablar y yo particularmente estoy muy contenta porque es con él con quien vamos a poder trabajar juntos. Les quiero decir que es muy importante esta reunión, este encuentro, sobre todo para gente que se dedica a trabajar como ustedes, que se dedica a emprender, que ponen la mesa, sus patrimonios, sus grandes apuestas, la de sus familias para salir adelante. Y lo digo porque ustedes saben que lo que está en puerta este próximo primero de julio es muy importante. A veces no le damos importancia pero se trata de decidir la ciudad que queremos para los próximos seis años, el gobierno que queremos para los próximos seis años. Ya lo acaba de decir Xochitl de que se trata, se trata de dos proyectos y es muy importante decirlo no solamente a ustedes sino que además ustedes nos ayuden a decírselo a nosotros, a la gente de aquí de Milpalda. Se trata de dos proyectos, un proyecto viejo, un proyecto que le apuesta al pasado, un proyecto que todavía cree que los cambios nos va a hacer una sola persona con su simple llegada y eso está probado que no funciona. Treinta años para acá, o de treinta años para acá, las cosas no han cambiado porque cada seis años le estamos apostando a la llegada de una sola persona. Estamos cruzando los dedos, esperando que ahora sí nos salga bueno, ojalá que este sí quiera cumplir, ojalá que este sí quiera regresar con la gente y eso no es lo que va a sacar al país adelante. Para salir adelante lo que necesitamos es apostarle a los proyectos, no a las personas. Ustedes lo saben bien, las personas cambian, o cambiamos de estados de ánimo, de intereses, las personas tenemos temores, tenemos una serie de cosas que no es lo que le resuelve problemas al país. Necesitamos apostarle a los proyectos. Solamente así es como se explica, por ejemplo, que en un país tan importante como Estados Unidos se le pueda hacer frente a una personalidad tan compleja, para decirlo menos, como la del presidente que está gobernando esta nación y solamente se le puede hacer frente con instituciones fuertes, con proyectos y no con apuestas personales. Y esto es muy importante decirlo porque está claro que en esta próxima elección se va a tratar de estos dos proyectos y es un hecho que en esta ciudad vamos a tener gobernando a una mujer. Y es muy importante decidir qué mujer es la que queremos que llegue al frente de nuestra ciudad. Yo lo digo convencida porque ustedes también lo saben. Necesitamos, por supuesto, a una mujer que tenga la trayectoria, que tenga la experiencia, pero también que tenga el carácter, que tenga, no quiero preguntarle a Sochi como lo diría ella, porque seguro ya no le daría muchas vueltas, una mujer que tenga los pantalones para tomar las decisiones que se tienen que tomar para sacar una ciudad tan grande y tan compleja como la Ciudad de México. Necesitamos una mujer que no pida permiso, que no tenga que voltear y decir oye, ¿cómo ves, estás de acuerdo con que yo diga que está bien el aeropuerto? Porque fíjate que en realidad reconozco que el aeropuerto le va a traer empleos a la gente de esta ciudad, pero a ti no te gusta. Entonces, pues yo no puedo tomar una opinión diferente. No podemos estar con una persona que pida permiso para gobernar. Necesitamos trabajar para la gente. Y algo que es muy importante, necesitamos a una mujer que quiera a la gente de esta ciudad, que entienda lo que significa trabajar, venir desde abajo, poner todo nuestro esfuerzo, levantarse de madrugada, trabajar para sacar adelante a la familia, para ponernos en el lugar de la gente. Y yo aquí les quiero decir que es muy importante el compartirle a la gente de la ciudad, de la delegación, que quienes estamos en este proyecto no somos gente improvisada. A nosotros no nos murió el amor por la ciudad a partir de que venimos a ser candidatos. Somos gente que tenemos mucho tiempo trabajando por esta ciudad. Ustedes conocen mi trayectoria y saben que tengo muchos años trabajando y construyendo para esta ciudad. Por eso sé con claridad lo que necesita la gente de Milpalta para salir adelante. Y ustedes lo conocen muy bien y les va a hacer sentido lo que vamos a comentar. Ustedes saben que esta delegación es de las delegaciones más lastimadas de nuestra ciudad. La zona oriente de la ciudad es una zona que cada vez está más distante del resto de la ciudad. Y está distante no porque se haya movido, está distante porque cada vez hay más problemas en la zona sudoriente de la ciudad. Hablo de Iztapalapa, de Tláhuac, de Xochimilco, de Milpalta, una parte también de Tlalpa, es donde cada vez hace falta más trabajo, es donde se está reconociendo la inseguridad, la violencia, y esto tiene que ver con la urgencia de generar empleo. Y lo decía Xochimil hace un momento, a nosotros, a mí, en este próximo gobierno, me va a tocar encabezar la segunda gran etapa de cambio en nuestra ciudad. Necesitamos ir al programa más importante que le podemos dar a la gente de la ciudad, educación y empleo. A mucha gente hay que seguirle ayudando, a mucha gente en la ciudad le ha salido o ha salido adelante gracias a mis programas sociales, pero ahora tenemos que ir a empoderar a la gente. Y la única forma de empoderar a la gente, y ustedes lo saben bien, es con educación y empleo. La gente de Milpalta no quiere estirar la mano para que le den ayuda. La gente de Milpalta lo que quiere es oportunidad de trabajo, valerse por sí mismos y salir adelante por sí mismos, porque tienen todo para hacerlo. Yo digo que tienen todo y más, porque los conozco y sé que son gente de trabajo. Por eso es muy importante identificar, les quiero compartir de manera muy rápida, algo que les va a hacer sentido. Yo estoy planteando en esta propuesta, en esta visión de ciudad, la ciudad que me va a tocar gobernar, un plan maestro de ciudad. Y hablo de un plan maestro de ciudad porque hay diferencia en un plan de gobierno. Un plan de gobierno es a seis años y un plan maestro de ciudad es la ciudad pensada a 30 años. A este país y a esta ciudad la ciudad le ha pegado a hacer políticas con soplacistas. No podemos seguir reinventando la ciudad cada tres años o cada seis años. Ustedes lo han padecido. Cada tres años llega el nuevo gobernante y empieza a reinventar la delegación. Y deja de lado lo que hizo el anterior. Xochitl hizo excelente trabajo en la delegación Miguel Hidalgo y tenemos un grave riesgo si no hacemos política de largo plazo. Todo lo que ella nos acaba de platicar que ha hecho se puede perder en su delegación si no le damos la visión a 30 años. ¿Qué necesitamos? Que haya este plan maestro que no sea la visión de una persona. El plan maestro del que yo hablo no es la visión de Alejandra, es la visión de expertos, es la visión de la gente que conoce los problemas de la ciudad con todo detalle y que es lo que necesita esta ciudad para crecer. En este plan maestro de ciudad ustedes van a encontrar una visión a largo plazo. Pero van a encontrar otra cosa que es muy importante y que les va a hacer mucho sentido sobre todo a la gente de Milparo. En este plan maestro ustedes van a identificar cinco regiones económicas en la ciudad. No les voy a hablar de las cinco regiones, pero les voy a hablar de dos casos, por ejemplo, para explicarme. La zona sudoriente de la ciudad. Necesitamos reintensificar, necesitamos reindustrializar la zona oriente de la ciudad. Y cuando hablo de reindustrializar no estoy hablando de industrias de chimenea, estoy hablando de traer empleo, estoy hablando de que la gente tenga la capacitación para tener el empleo que se puede tener en zonas como esta. Ustedes saben y yo lo conozco bien porque he sido secretaria de turismo y entiendo el impacto positivo que tiene Milparo con una zona turística. Yo recuerdo bien cuando estábamos, cuando era niña, que ya hace algunos ayeres, nos traían aquí a esta zona de la ciudad y era para nosotros prácticamente el paseo más importante que teníamos. Salíamos temprano y nos veníamos a la Feria del Mole, a la Feria del Mopar, a las diferentes ferias que ustedes conocen, que ustedes construyen aquí y que era verdaderamente un auténtico paseo. ¿Qué necesitamos para que eso funcione? Necesitamos fortalecer la vocación del agro aquí en nuestra, en mi parte, en nuestra delegación, porque es de las pocas delegaciones que todavía tiene esa vocación del agro del campo aquí en la ciudad. Necesitamos capacitar a la gente, darles facilidades, darles crédito, darles acceso a la comercialización para que sus productos sigan creciendo y no solamente avancen en la ciudad, sino que incluso los podamos llevar a otros lugares de la República, incluso a otros países. Tenemos todo para hacerlo. Necesitamos vincularlos y desarrollar este poder, esta capacidad de comercializar nuestros productos. Necesitamos que venga la capacitación para la gente de mi parte. Necesitamos que haya militares. No va a llegar el turismo, no vamos a poder comercializar si no tenemos transporte público de calidad y si no tenemos realidades al alcance de la gente de aquí de mi parte. de mi parte. Todo eso de manera coordinada con ustedes. Por eso para mí es muy importante el apoyo que le podamos dar a Octavio. Necesitamos a una gente que conozca al pueblo, que conozca a su delegación, que lo cuide, que nos diga con toda puntualidad, esto sí lo vamos a poder hacer, esto no lo vamos a poder hacer porque no le gusta, porque le pega a la gente de nuestra delegación para que podamos verdaderamente darle un giro a todo lo que se está viviendo hoy en esta ciudad y en esta delegación. La mejor forma de combatir la inseguridad es con empleo para toda la gente. Necesitamos sacar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia. Y eso solo lo vamos a hacer con educación, con deporte. Necesitamos cada vez a más mamás al pendiente de sus hijos. Eso no quiere decir que no vayan a trabajar. Eso quiere decir que les demos facilidades para que estén al pendiente de los hijos. Necesitamos estancias infantiles. Necesitamos horarios prolongados en las escuelas para que los hijos tengan deporte. En esta ciudad el deporte solamente es un cuadrito en la boleta, ustedes lo saben bien, donde todos le ponemos palomita para que no digan que nuestros hijos reprobaron deporte. ¿Ustedes han sabido de alguien que repruebe deporte? ¿Verdad que no? Nadie lo reprueba prácticamente porque nadie lo hace. México es una de las ciudades que tiene. Imagínense lo que les voy a decir. El nivel de obesidad más grande del mundo, obesidad infantil, está en la ciudad de México. ¿Y saben por qué? Porque nuestros hijos no hacen deporte. Porque no los tenemos al cuidado del deporte. Porque no le damos información a la familia de lo que hay que comer, de lo que no hay que comer. Y tenemos que cambiar nuestra cultura. Entonces es muy importante hacer estos cambios. Hay que hacerlos de la mano con ustedes. Y muy importante el cambio de fondo. Necesitamos darle apoyo a las mujeres para que estén al cuidado de los hijos. Es la única forma de cambiar de fondo el tema de delincuencia, de violencia y de inseguridad. Eso lo sabemos bien y por eso vamos a trabajar de la mano con la gente de esta delegación. Ustedes van a ver que en nuestro próximo gobierno le vamos a dar un giro importante al rumbo que está llevando el país y que está llevando también nuestra ciudad. Necesitamos traer empleo. Por eso es muy importante, yo lo he dicho, lo quiero compartir con ustedes. Para nosotros no solamente no es un problema en el nuevo aeropuerto que se va a construir en el Estado de México. Para nosotros es una oportunidad porque ese aeropuerto va a generar verdaderamente empleo de calidad en esta ciudad. Tenemos una decisión que tomar. Queremos que esos empleos se queden en el Estado de México o queremos que esos empleos se vengan a la Ciudad de México. Y nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de empleos son los que queremos para esta ciudad y para esta zona de la ciudad. Por eso es una oportunidad para nosotros. Tenemos claro también qué es lo que vamos a hacer con el otro espacio, con la otra zona que va a dejar libre el aeropuerto. Ahora estas hectáreas son 800 hectáreas las que se quedan libres y es muy importante. Tenemos identificado que la gente requiere una nueva ciudad universitaria en esa zona del aeropuerto. Necesitamos a nuestros jóvenes en la escuela, necesitamos a nuestros jóvenes que tengan al alcance esta capacidad, esta posibilidad de ir a educación superior y hay que hacerlo. No queremos a los jóvenes pasando estos viacrucis que ha vivido, por ejemplo, Octavio, que conozco de hace muchos años y que sé que Octavio para ir a la escuela, a la preparatoria, a la universidad, Octavio hace recorridos como de tres horas por lo menos, ¿no? Tres horas de ida y tres horas de regreso para ir a la escuela. No puede ser que la gente que quiera salir adelante en Milpalta parezca que tiene que ir al reto al destino. Tenemos que hacerles accesible la vida a la gente de Milpalta y de eso nos vamos a encargar. Por eso es muy importante su apoyo, porque tenemos que trabajar junto con ustedes para lograr darle este giro a las cosas, este giro a la ciudad, que es muy importante porque es la ciudad que queremos, es la ciudad donde queremos seguir viviendo. Yo estoy segura de que lo vamos a lograr, porque igual que ustedes están orgullosos de vivir aquí en Milpalta, de nacer, de trabajar y de vivir en esta delegación, sé que también están orgullosos de ser chilagos, están orgullosos de ser capitalinos. Esta es nuestra ciudad y queremos que esta ciudad sea la número uno en el mundo. Cuando tienen todo para hacerlo, vamos a trabajar y vamos a hacer que Milpalta se convierta en uno de los imanes del turismo para nuestra ciudad. No solamente la ciudad, o no solamente el turismo de la ciudad, sino que cada vez más gente fuera de la ciudad quiera venir a conocer Milpalta, porque tenemos desarrollo, realidades, gastronomía, hotelería y sobre todo, lo más importante, que en todos estos desarrollos participa la gente de Milpalta. No necesitamos que vengan de fuera para que venga este desarrollo. Ustedes mismos lo pueden hacer, necesitamos capacitarlos, necesitamos darles condiciones para que ustedes emprendan todos estos negocios. Así que está claro que hay que trabajar, está claro que hay que hacer, necesitamos su apoyo, vamos a trabajar juntos, porque lo primero para hacer realidad esto es ganar. Yo sé que con su apoyo vamos a ganar la jepatura de gobierno. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Nos vamos a seguir viendo y vamos a trabajar fuerte para sacar adelante en nuestra ciudad. Muchas felicidades. Gracias.